Envía las fotos de tu iPhone a tu computador Windows, de forma inalámbrica y en vulcalidad. Es el airdrop que todos conocemos, pero ahora desde cualquier computador. Ok, lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, una computadora y un dispositivo móvil. En nuestro caso, es el iPhone. Es por eso que estamos viendo este video. Ahora, la marca del computador no importa. No afectará si es Unit Packard, Samsung, Acer, Asus, Toshiba, Dell, en fin, no importa la marca. Lo único que van a necesitar es un navegador, ya sea Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, el que sea. En este video, vamos a utilizar Google Chrome. Aquí ya estamos ingresando al aplicativo y ustedes tendrán que buscar la página principal de Google. Nosotros ya hemos ingresado previamente y ahora, en la barra de búsqueda, vamos a escribir la palabra SnapDrop. Vemos que con solo empezar a escribirla, ya nos la sugiere. Seleccionamos la palabra y vemos que aparecen miles de resultados. A nosotros, solo nos interesa la primera opción. Aquí estamos viendo cómo aparece SnapDrop.net. Listo. Ingresamos en esta página y ahora veremos la interfaz como se está mostrando en pantalla. Es casi una página en blanco. Listo. Ahora, vamos a repetir el mismo proceso, pero en el iPhone. Aquí, ya en el teléfono, estamos en la pantalla de inicio. Luego, deslizamos hacia abajo y en la barra de búsqueda, escribimos Safari. En este caso, porque vamos a utilizar esta aplicación, pero ustedes podrían utilizar Google Chrome o Firefox o el que ustedes quieran. Ahora que ya ingresamos, vamos a abrir una página nueva. Aquí, en la barra de búsqueda, escribimos Google. Entramos en la página principal, igualmente como lo hicimos en la computadora, y en el buscador de Google, escribimos la palabra SnapDrop. Aquí estamos viendo que también nos sugiere el resultado. Lo seleccionamos e ingresamos en la primera opción. Listo. Ahora sí, los dos dispositivos están en la misma página. Vemos que, de forma inmediata, se detectan uno al otro. En el computador aparece el iPhone y en el iPhone aparece el computador. Ahora, si entramos a analizar todo al detalle, vemos que se asignó un nombre random a cada dispositivo. El iPhone quedó marcado con el nombre Lime Mic, mientras que la computadora quedó con el nombre Cyan Cooper. Esto es algo que solo nos interesa para identificar los dispositivos, pero como solo son dos, no es tan importante. Listo. Eso es todo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a intentar pasar una imagen de la computadora a nuestro iPhone. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Vamos a la computadora y en el dispositivo que detectó como el iPhone, presionamos con un clic y automáticamente nos abre una nueva ventana. Aquí aparecerá toda la información que tenemos guardada en la computadora. Ya solo nos quedaría buscar la carpeta en específico donde tenemos guardada esa información y seleccionar la imagen que queremos enviar. Es muy sencillo. Listo. Ahora que ya encontramos la imagen que queremos enviar, solo queda presionar en el botón que se llama Open. Automáticamente aparece esta misma imagen en el dispositivo móvil. Aquí, en pantalla, lo acabamos de ver. Ahora, vamos a la pantalla del iPhone y vemos que aparecen dos botones en la parte inferior. Uno de ellos dice Declinar y el otro Guardar. Obviamente, presionamos en Guardar. Listo. Ahora nos aparecen dos opciones. Podemos solamente visualizar la imagen o descargarla. En este caso, vamos a presionar en el botón Descargar. Vemos que de forma inmediata aparece un nuevo botón en la parte inferior de la pantalla. Presionamos allí y vemos que aparece una nueva pestaña llamada Descargas. Presionamos y vemos que efectivamente aparece la imagen que acabamos de enviar. La seleccionamos y listo. Aquí ya estamos viendo la imagen en full calidad. Ahora, si la queremos ver dentro de la galería de fotos, es muy sencilla. Presionamos en la pantalla y en la parte inferior aparece el botón Compartir. Cuando lo oprimimos, aparecen varias opciones. Dentro de ellas, una se llama Guardar imagen. La seleccionamos y listo. Ahora sí, si vamos a la aplicación Fotos, vemos que efectivamente se muestra la imagen que acabamos de enviar. ¡Perfecto! Funcionó como lo esperábamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Intentaremos enviar una imagen que está en el teléfono hacia nuestra computadora. Es realmente lo mismo. En el iPhone, presionamos en el ícono que detectó a la computadora y vemos que nos arroja tres opciones. Fototeca, tomar una fotografía o seleccionar un archivo. En este caso, como vamos a enviar una foto, seleccionamos Fototeca. Aquí nos va a mostrar todas las fotografías que tenemos dentro del iPhone. Una cosa importante, en la parte superior nos está diciendo que Safari y por ende esta página no tiene acceso a todas las fotografías del teléfono. Solamente la que nosotros seleccionemos y enviemos por este medio. Esto es algo que vale la pena aclararlo. Ahora, en la parte inferior de la pantalla aparece un botón. Cuando lo presionamos, vemos que se despliegan varias opciones. Estas nos ayudan a configurar la información que enviamos de esta fotografía. En este caso, podemos decirle que no envíe la ubicación en la que fue tomada esa fotografía o que tampoco envíe el pie de foto de esta misma. Ahora, también podemos escoger la calidad en la que se envía ese archivo. Ya sea el tamaño original, el tamaño grande, un tamaño mediano o el tamaño pequeño. Y ya por último, el formato en el que se envía esa fotografía. Por lo general, lo ideal sería enviarlo a full calidad. Así que lo dejamos tal cual. Solo desactivamos la ubicación y el pie de foto. Listo. Ahora, presionamos en el botón listo que está en la parte superior y luego en el botón agregar. Vemos que de forma inmediata aparece en la computadora la imagen que quisimos enviar. Igualmente, aparecen los dos botones disponibles. Declinar o guardar. En este caso, nosotros obviamente seleccionamos en guardar. Y listo. Vemos que efectivamente aparece el botón de descargas que siempre se muestra cuando estamos descargando cualquier archivo en nuestra computadora por medio de Google Chrome. Solamente presionamos en la carpeta y nos lleva directamente a esa misma carpeta de descargas. Y efectivamente nos muestra la imagen que acabamos de enviar. Ahora, si hacemos un pequeño zoom a la imagen, vemos que realmente la envió en full calidad. Listo. Eso es todo. Bueno, un detalle adicional. Cuando cerramos la página web desde cualquiera de los dos dispositivos, inmediatamente desaparece del otro aparato. De esta forma se pierde la conexión entre uno u otro. Esperamos esta información haya sido de gran ayuda e interés para todos ustedes. Y recuerden visitarnos en nuestra tienda física, Casa Phone, para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.